Buenas noches, buenas noches, aquí estamos con una versión sin público de La Venganza Será Terrible. Se encuentra también presente en estos desiertos estudios, Patricio Arte. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a todos. Bien, vamos a dar algunas noticias, si a usted le parece bien. Sí, a ver, presten atención, porque... Por favor, lápiz y papel, señora. Es un fixturo y complejo, sobre todo la gente de Córdoba. Atención Córdoba. Ya se viene, ya la tenemos encima. Sí, la gente que está escuchando hoy por Radio Universidad, vamos a estar, ahora no, va a ser jueves. El jueves. ¿A dónde, se preguntará la señora? En Espacio Quality, que ahora ya se ha transformado en nuestra locación habitual, en Córdoba Capital, y las entradas están en Ticketek, así me dicen. Eso va a ser el jueves. ¿El viernes? ¿El jueves a qué hora? A las 9 y media. 9 y media. Vaya llegando un poco antes. Bien. Y el viernes estaremos de regreso en Buenos Aires, y a las 8 de la noche, en nuestro Caras y Caretas habitual. En la función para las viejas. Claro. Venezuela 3.30. La semana que viene estaremos el jueves en Lomas de Zamora, en el Teatro Español, y el viernes, otra vez en el Caras y Caretas. En el Caras y Caretas. ¿Se entendió? O sea, esta semana es Córdoba-Buenos Aires, y la semana que viene, Lomas de Zamora, Buenos Aires. Es así. Qué fácil es así. Es fácil. Todo explicado. Claro. Y muy pronto va a ser Jujuy Salta Tucumán. Pero ya, ya vamos a dar esta información con pelos y señal. Pero mira que es muy pronto, ¿eh? Es muy pronto. Le digo, ingresen al Facebook de La Venganza, que se... Y allí tendrán fotos de Dorio desnudo. Además. Etcétera, etcétera. Y todo el detalle de fechas, de presentaciones, y del lado B de este programa. Todo el chismerío. Sí, todo como se hace, la previa, el estrenamiento. Claro, todo el entrenamiento. Sí, sí. Bueno. Y así. El otro día me dijeron, en la otra radio vino Rolón a la otra radio. Rolón va de radio en radio, como la falsa moneda. Y dice que a él siempre le dicen, en los taxis, que está peleado con usted. Que por qué se peleó con Dolina. Y ahora empezaron a llegar mensajes allá de por qué se había peleado conmigo. Como que yo les arruché el piso, y que entonces a él lo rajaron de este programa, porque yo hice algunas maniobras. Sí, está bien. O sea, se enteraron. Se enteraron los taxistas. Los taxistas están bien informados siempre. Además, Rolón viaja en táxico, o sea que nosotros no tanto. Claro, no, no, no. No nos enteramos por eso. No, por eso. No nos enteramos de nada de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cómo evoluciona el pensamiento en el mundo. El que lo sabe es que lo sabe es Rolón y los taxistas. Pero quizás usted está siendo en este momento difamado en un taxi. Claro. Y acá está de lo más campante y sonriente. Tendría que hacer ejercicio de ir a un taxi para desmentir... Y ver qué es lo que están diciendo de mí. Sí, para desmentir a... En general es cierto. Desmentir a Rolón o a Dorio, que también dice sus cosas sobre este programa. Bueno, por eso sí pasamos a la parte conceptual, que es aquella donde usted eleva las banalidades de su pobre vida rea a la categoría teórica. Hoy estuve levantando medias sucias. ¿Medias sucias? Medias sucias, tiradas por mi casa, que vinieron los amigotes de mi hijo. Oh. Y se quedaron ahí. ¿Y tiran las medias? Sí, porque se sacan las zapatillas, tiran las medias. ¿Y cómo permite usted semejante comportamiento? A jugar. Y peor todavía, ¿cómo le permite a su hijo tener amigos que usted no apruebe? Sí, no sé, aparecen. Usted tiene que decirle, el padre debe aprobar expresamente, con un acto incluso solemne, a cada amigo que el hijo tuviera. Y yo les pregunto, ¿cómo se llama este chico? ¿Dónde vive? Claro. ¿Es buena persona? ¿De dónde es este chico? Claro. ¿Qué ideología profesan sus padres? Sí, bueno. No tuve tiempo todavía de preguntar tanto. Pero, ¿por qué se dejan las cosas tiradas? ¿Hay que tener un orden en la casa? En la casa hay que tener un comportamiento. Yo no sé cómo no hay, así como hay libros y opúsculos acerca del buen comportamiento social en fiestas, en encuentros en la embajada de Bélgica, en el teatro, en el cine, lo que sea. ¿Cómo lo hay en la casa? Que es donde se empieza todo, ¿eh? Claro. ¿Vio que dicen que es la célula de la sociedad? Ah, todo eso, esa metáfora es tan hermosa, que a nosotros nos gustan tanto y que son tan esclarecedoras. Por ejemplo, el país es como una casa. Igual. Sí, sí. De dos ambientes. Y hay que empezar a construirlo desde los cimientos, porque si usted empieza desde el techo, risa. Se cae. Se cae, je, je, je. ¿Qué ocurre entonces? Le pregunta a usted a la concurrencia para ver si comprendieron. Claro. Y entonces le explican. Le explica, claro, le explica. Pero usted, como es en su casa, es en el resto de la vida. Sí, eso está bien. No es cierto, pero está bien creerlo. Sí, es así. Sí, sí. Ayuda mucho al capitalismo. Sí, sí. Casi todo ahora ayuda al capitalismo. Sí, claro, naturalmente. Cualquier cosa que uno dijera. Bien. Tenemos aquí lo que yo dije que no había. ¿Qué? Que es un pequeño manual acerca del comportamiento adecuado en casa. O joven borrego que escuchas este programa, joven estudiante, que aún vives con tus padres o con tu familia, compórtate según indican las reglas de educación y de solidaridad. Empecemos diciendo lo que ya dijo el señor. El señor. Y la familia es el primer y principal núcleo social del niño, del adolescente y del joven. Sí. Eso está muy bien dicho. Y sí, porque si su hijo, por ejemplo, ve que... Perdón, antes de aumentar la nafta diría... Como explicación a toda medida. Claro, claro, claro. Pero si su hijo ve, porque vio que se predica con el ejemplo en la casa. Claro. Que usted es un cerdo, ponga. Usted es un cerdo. Usted, por ejemplo, come los baby's quicks en calzoncillos sentado en el sillón. Claro. Y deja las migas todas tiradas. Su hijo cree que ese es el comportamiento de un ser humano. Y el día de mañana va a otra casa... Y hace lo mismo. Y hace lo mismo, señor. Come los baby's quicks en el sillón. En calzoncillos. Bueno, acá dice también... La familia es una pequeña sociedad donde conviven distintas personas con gustos y preferencias diferentes y con normas y jerarquías que facilitan una convivencia que, sobre todo... ¿Qué? Se basa en el cariño. No parece. Bueno. Bla, bla, bla. Media hora de pésima literatura y allí empiezan los consejos. Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Sí, sí. No solo consejos, sino que las reglas que usted debería cumplir. Primero, al levantarnos, ojo, en borrego... Todos. Podemos deshacer la cama y ventilar la habitación. Ahí está. Sí. Porque si no, escúcheme. Sabes, no se puede entrar a esa habitación, señor. Si fuera necesario para ayudar en casa, dejaremos la cama hecha y nuestro cuarto ordenado antes de salir. Desde luego. ¿Qué va a dejar la cama para que lo hagan los demás? No, por ahí no se la hacen. Usted la deja. Y no se la hacen. ¿Vio cuál es la excusa del adolescente? ¿Cuál? Que dice, si me voy a volver a acostar, ¿para qué la voy a hacer? O sea, ya. Y dice, no, vos no la hagas. Vos no la hagas, no tenés... Dejala así que yo estoy bien. Yo estoy bien. Dice el cerdo adolescente. Claro, sí. Segundo. Utilizaremos el baño para asearnos antes del desayuno, ¿eh? Intentando no acapararlo más de lo necesario y dejándolo tal como lo encontramos. Un asco. Un asco. Un asco. La ducha diaria, la ducha diaria. La ducha. A la ducha o la lucha. Y el cepillado de los dientes deben ser incluidos como hábitos higiénicos desde pequeño. Si hay niño, a los dos meses, aunque no tenga dientes... ¿Y qué le va a lavar? Hay que obligarlo a que se lave algo, la sencilla. No, pero le va a sangrar la sencilla. Si usted le pasa un cepillo... Pero ya desde niño tiene que saber que la vida es una porquería. No, señor. Si le enseña un cepillado... A veces enseña con un muñeco, ¿vio? Sí, claro. Le pone un muñeco con la que tenga boca. Claro. Y agarra el cepillo de dientes suyo por él, ¿eh? Bueno. Si así ves, niño, así debes cepillarte los dientes o te rompo el alma. ¿A usted es odontólogo, barra odontóloga? Yo tengo odontóloga. Ajá. ¿No le hace llevar el cepillo? Sí. Ah, ¿por qué? Me hace llevar el cepillo, el dentífrico y el agua. No, el agua no, pero... Todos los elementos para enseñarme a cepillarme los dientes. Bueno, no hace falta el dentífrico. El doctor Barragán siempre me dice. Bueno, no sé el doctor Barragán, pero... Estuvo seis meses enseñándome. ¿Pero cómo va a tardar tanto tiempo en el cepillo? Sí, sí, porque vas a tardar, pero te vas a cepillar bien. Mire, el buen odontólogo le mira el cepillo y ya entiende todo. Sí, sí. Sabe de sus hábitos, sabe todo. ¿En el cepillo o en el dentífrico? A ver, mostrame el cepillo. Claro. Chao. ¿Hace cuánto estás saliendo con... ¿Con quién? Con Marta, por ejemplo. Porque sabe todo. Claro, sabe todo. Le destaca todo. Estás saliendo con alguien, ¿no? Sí. Mirando el cepillo así. Hay una mujer muy importante en tu vida. ¿Estás viajando? ¿Cómo viajando? Sí, todo. Veo un viaje acá, porque el cepillo dice... Hotel, las cuatro de la luna. Es como la borra del café, le lee el cepillo. Claro, sí. Él lee también la borra del café. ¿Ah, sí? El doctor Barragán, sí. Bueno. ¿Qué quiere que le lea? El cepillo de dientes, la borra de café o las plantas de los pies. Señor. Bueno, a veces la borra del café está en el cepillo de dientes, ¿no? Sí, claro. De que hay muchas veces. Queda atascado ahí. Bueno, saludaremos. Sí. Ya nos hemos cepillado los dientes. ¿A quién saludamos? No, la ropa sucia, antes de saludar. Sí. La depositaremos en el lugar indicado para ello. Sí. En el piso. No, no. Hay un tacho. Yo nunca vi un tacho. Un canasto. Un canasto, sí. Hay un canasto, con una tapa a veces. Yo me metí adentro cuando era chico. ¿Del canasto de la ropa sucia? Del canasto de la ropa sucia. Y lo lavaron. Muchas veces. Bueno, dice, nunca la tiraremos al suelo. Se retira a la ropa sucia. Sí, a la ropa sucia. Lo que pasa es que a veces para demostrar que algo está sucio, es un gesto un poco... Uno lo tira al suelo. Es medio de fósito. Vamos, en los hoteles de categoría, te dicen que las toallas que ya usaste, es decir, las que están sucias, las tires por favor al suelo. Sí, pero después hay otro cartel que dice, sea sustentable y utilice... Sí, empiezan a llorar miseria. O sea, un hotel te cobra mil dólares por día y después dice que por favor no uses tantas toallas. Sí, ni agua, ni nada. Ni agua, ni nada. Bueno, parado. Y bueno, y sí, porque... Con la que me sacás a mí podés llenar 27 piletas cada día. Claro, y bueno, la sustentabilidad para los clientes, no para ellos. Bueno, saludaremos entonces con un buenos días a las personas que conviven con nosotros. Sí, señor. O sea, si alguien no convive con nosotros... A todos. No hay que saludarlo. A quien esté. Usted ve, por ejemplo, en la mesa del desayuno, junto a su hermana, alguien que no convive con nosotros, no lo saluda. No, sí, porque... ¿Quién es este punto? No, ¿cómo este punto? ¿Está con su hermana? Sí. Ahora, si su hermana viene cada día con alguien distinto a desayunar a la casa... Sí, no lo sé, señor. Bueno, no lo sé. Yo no puedo dejar de saludar a una persona nada más que porque anda con mi hermana. Bueno, no, pero le dice... Quedarían insaludados la mitad de los habitantes de la región. Los saluda, le dice buenos días a todos. Vio que a veces hay un tío viviendo una temporada. Claro. Está en un mal momento el tío. Sí. Y de pronto, bueno, está viviendo la... Está ahí, sí. Hasta que se le pase lo que le está sucediendo. Usted tiene que ser doblemente amable con el tío. Buenos días, tío, le dice. Claro. ¿Cómo va tu mal momento? No, no le dice. Es una especie de medio huésped. Y también, muchas veces tenemos que decir por favor y gracias. Sí. A cada momento, por favor, gracias, gracias, gracias. Bueno, no, de... Por favor, por favor. Cuando corresponda. Muchas gracias. Cuando corresponda. Siempre. En las diferentes comidas, dijo Rolón. Sí. Rolón, antes de decir algo, dice diferentes. Ah, las diferentes... En las diferentes comidas. No, dice en las comidas. En las diferentes comidas. Podemos colaborar... Sí. No, no, cocinando, pelando las papas. Ayudando a poner la mesa, incluso. Por ejemplo. Al volver a casa, debemos cambiarnos de ropa. ¿Para qué? Sí, porque usted viene todo transpirado de la calle. Sí. Yo tengo mi ropa de mi casa de Fagina. Ah, ¿qué ropa tienes? No me diga que tiene un arrobe de chambre, como esas que usa Forsyth, el tipo de dinastía. Eso para después de la ducha, quizá. Ah, ¿sí? Sí. ¿Se pone un arrobe de chambre? Dice... Tiene mis iniciales. Sí. Dice Bordar. Ajá. Que dice Pebe. Que no es planta baja, es Patricio Barton. Y... Pero si yo no me bañé, me puedo poner un jogging. Ah. Una joguineta, de esas de las peores, todo, medio apolillada. Sí, sucia. Una media agujereada y de dos juegos distintos. Claro. Eso viste mucho. No, y con eso está en su casa. Claro. Después cuando sale, se viste bien. Bueno, en todo caso, hay que preparar también la ropa del día siguiente y lustrar los zapatos. Ah, me tengo que comprar porque no tengo zapatos. Claro, yo uso zapatillas. Bueno, una vez finalizados nuestros deberes escolares, no importa que usted... Ah. Eh, ya haya terminado el colegio y ahora sea... Taxista. Taxista. Por ejemplo. Deberes escolares. Y antes de la hora de la cena, disfrutaremos de nuestro tiempo libre. Sí. Bueno, voy a ver televisión. ¿Ve su programa favorito? Claro. ¿Qué se supone que está a esa hora? ¿Qué? Novarecio. Bueno. Yo veo siempre a Novarecio, especialmente cuando va a Rolón. Bueno, entonces usted dice, por favor que nadie me moleste porque voy a ver a Novarecio. A Novarecio. Dice, con la robe de chambre. Claro. Cruzando la gamba. Y se sirve algo, puede tomar algo. Claro, puede tomar, no sé, qué. O puede ser un refresco si es verano, un trago. Va, si es un niño. O un chocolate caliente si es invierno. Sí, puede ser. O, no sé, o un whisky si usted es un dipsómano. Bueno, puede ser un trago largo. Bueno, lo que sea. Dice, antes de dormir daremos las buenas noches a todos. Ah, y si uno se acuesta a las 5 de la mañana, por ejemplo, viene borracho a las 5 de la mañana. Y antes de ir a dormir, ¿qué hace? Golpea la puerta al tío. No, señor, el tío está pasando un mal momento. No lo moleste. Bueno, ese tío le dice. Sí. Es fundamental respetar la privacidad de los que conviven con nosotros. Sí, fundamental. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no me lo aclara? Y, por ejemplo, si usted ve que su hermana... Sí. Disculpe que hable tanto de su hermana, ¿no? Sí, sí. Lávese la boca, por favor. Bueno, no, no, está bien. Pero, digo, si su hermana, por la que tengo un enorme agrado y respeto. Sí, sí. Si está en el cuarto con la puerta cerrada... No se le meta. Claro, no ande diciendo, ¡eh, ¿qué andas haciendo? Hola. ¿Quién es ese, otra vez? No, ni tampoco... Este no es el mismo del desayuno, le dice usted. Ni tampoco entre directamente. No, entre. Toque antes de entrar. Sí, no, no, no toque nada. Ah. No entra. Acá dice que también hay que respetar las conversaciones telefónicas. Uno no debe parar la oreja. No. Los papeles personales, las revistas pornográficas, agrego yo. Bueno, ¿por qué agregar eso? ¿Y qué, va a andar con las revistas pornográficas de los otros? No. Comple las suyas propias. No, cada uno tiene su intimidad. Sus revistas pornográficas. No, su revista pornográfica no. Mi padre, mi madre, todos. Puede tener otras revistas... Que no sean pornográficas. Que no sean pornográficas. ¿Qué les prefieres? Y revistas de la farándula... Son pornográficas, a mí me parecen todas mujeres desnudas. Bueno, revistas literarias, puede haber... También son pornográficas. Bueno, no hay que burlarse de las preocupaciones de quienes conviven con nosotros. Sobre todo del tío, porque el tío... Claro, el tío tiene preocupaciones. Están buscando para matarlo unos deudores. Claro, y entonces... Los han hecho unos acreedores. Claro, unos acreedores, sí. Los acreedores, sí. Y le dice... Ay, tío, no pasa nada. El dinero va y viene. Claro. Le minimiza algo que lo están... Sí, o tocan el timbre y usted dice... Deben ser los acreedores del tío. No, no, señor. No. Esa clase de bromas no se hace. No, claro que no. No. Ni tampoco a su hermana. No, ¿por qué? A nadie. Otro más. Cuánto... Claro, cuál es. Claro. Si no es el acreedor, es para mi hermana. Sí, debe ser o los novios de mi hermana o los acreedores de mi tío. Sí. Las discrepancias han de tratarse en privado. Sí. ¿Qué significa esto, doctor? Que si usted, por ejemplo, tiene un problema con su tío... Sí. No dice delante de su hermana, del otro tipo, el problema que tiene con él. No, que venís acá a morfar de ojo, qué sé yo. No, no. Le dice... Tío, ¿podemos charlar un rato? Claro. ¿Tomamos unos mates? Entonces le llevo un mate y le dice... ¿Qué venís acá a morfar de ojo? No, no, no le dice. Lo mismo que le iba a decir antes, pero en privado. No, le dice, mirá, viste que hay tiempos, cómo pasa el tiempo... Claro, ya hace dos años que estás aquí. Hay plazos, ¿no? Necesitamos la intimidad. Lo que usted necesita... Necesitamos tu pieza. Porque ahora, fíjate, mi hermana está de novia... Y bueno, se agranda, se agranda la familia. El novio quiere vivir aquí. ¿También va a venir el novio o...? Sí, sí, sí. Y quiere una pieza para él solo, el novio, imaginate. No, bueno, pero espere un poco, recién llega. Bueno, nunca de ponerse a nadie en evidencia. Como así, mirá, me afanaste tal cosa. No. Te voy a revisar el bolsillo, a ver, aquí está lo que me faltaba. No, eso es de Hortiva, si usted es así... No. No, debemos fomentar la igualdad y la unión entre todos. Esto es aparte. No, eso es... Eso es un partido político nuevo que se hizo. No, eso es dentro del seno familiar. Sí. Todos tenemos igualdad, pero distintos niveles de responsabilidad, me parece, ¿no? Claro, pero sí unión. En la familia, cada miembro es imprescindible e importante por sí mismo. Sí, señor. Las relaciones deben ser exentas de celo también. Exentas. Exentas. Sí. Y los cumpleaños. Cuando hay alguno cumpleaños, hay que acordárselo. Sí, ¿sabe lo que es...? Levantarse y decir, feliz cumpleaños, padre. ¿Sabe lo que es simpático? No. Pone una... Para tirar cohetes en los velorios. No, señor. Pone una cartelera en la cocina, una pizarra. Sí. Con las novedades de la semana. Novedades de la semana. Cumpleaños el tío. Claro, el tío. O el día del domingo, día de la misma. Bueno, por ejemplo. Ahí está. El día de la hermana. Sí. Entonces usted ya sabe que la tiene que saludar. Y así cada día... Y además queda simpático. Podemos salir a poner unos dibujos. Unas caritas. Unas caritas así o escribir otras cosas abajo. No, bueno. Sí. Como por ejemplo, hermana no tengo y así. Claro, usted interviene en los mensajes que escribe otro. Claro. Pues una especie de performance. Bueno, quiere ver qué es lo que piensa el público. A ver qué dicen la gente que conviene. Porque cuidado, es un tema que nos concierne a todos. Sí, porque todos vivimos en un lugar. Y yo cuando veo algún amigo que maltrata a quienes conviven con él, me formo una opinión negativa de él. Y es feo. Y le digo, le digo, Alberto, suponiendo que se llamara Alberto. Sí. Alberto, me he formado una opinión negativa de ti al ver cómo maltratas a tu tío, hermana, etc. Bueno, pero eso quizás usted se forma la opinión más adelante, no lo dice así. No, no. No. Es muy feo, ¿sabe qué? Cuando una pareja se pelea adelante de un tercero en su casa. Siendo el tercero y que anda con alguno de los miembros de la pareja o no. No, no. Bueno, eso es mucho peor. Claro, claro. No, no. Usted está de invitado en una casa. Y por ahí se empieza a pelear en la pareja. Se empieza a pelear. Y lo empiezan a involucrar. Claro. Y le dice... ¿Qué decís vos? Claro. Mirá lo que dice este imbécil. Sí, así. No es cierto que yo le dije... Claro. Le dije... Sí, tiene razón. A ver, decí, decí. No, bueno. No, dice, no sé. ¿Por qué venís entonces acá? Si no tenés una opinión formal acerca de nada, imbécil. Qué feo eso. Qué feo, ¿no? A mí una vez me invitaron a un campo, una casa de campo. Ajá. Una pareja. Yo fui con mi novia. Estábamos invitados. Y de pronto ellos nos dijeron... Esther y Víctor eran ellos. Y Esther dice... Bueno, acá les dejamos nuestro cuarto. Total para lo que usamos la cama nosotros. Señor. Digo... ¿Cómo remontar? No. Digo, no, no, está bien, por favor. No, porque úsenla ustedes, quédense ahí. Y no nos podíamos ir de ese lugar. Y así transitó el fin de semana. Así empezó. Así empezó. Así empezó. Y después eran todas alusiones así. Todas, todas, pero todas. Porque esta... Sí. Sí. Es muy feo ahí. Yo creo que ya me voy. Me voy sin avisar. Sí, en ese momento no me podía ir. A la noche me toma el colectivo y me voy. Claro. Claro, ese es el problema. No hay colectivo a la noche en esos lugares. No, era el campo y además... Realmente el campo está en los andurriales donde no hay subterráneo, ¿no? Sí. Salvo que uno tenga auto, cosa que me imagino que no le ocurre. No, nos habían llevado... Porque en el auto... No, ellos mismos. Ellos mismos. Oh, no acepte esa clase de invitación. Ellos mismos. No, no. Y después calentaba la comida al día siguiente y dice... Bueno, calentámonos lo de ayer porque si sobró todo, no me voy a poner yo ahora cocinar. Bueno, está bien. Lo felicito, ¿eh? Los mozos encuentro. No, no, no. No, no. No, no. Aquí vamos a los mensajes. Sí. Euge Salvatierra... Deme alguno de ahí que se... Le voy a dar alguno, primeramente, mientras... Mensajes que llegaron al Facebook, ¿eh? Le digo que Euge Salvatierra... Sí. Dice... Por favor, ¿me pueden decir cuándo vienen a Córdoba? El jueves. Este jueves. Pasó mañana. Si lo acabamos de decir. Bueno, no estaba escuchando ahí. Por favor. Juan Claudio. Dolina dice... Me estoy volviendo viejo porque ya no llego al segmento humorístico y me duermo. ¿Qué me recomienda? Saludos, dice Juan de Comodoro Rivadavia. Y ponemos otra audición. No, señor. Y escuche a otra hora en Internet. ¿Hay aplicaciones para el celular de este programa? No las hacemos nosotros. Hay muchas maneras de escuchar este programa. Sí. No solamente a las doce de la noche. Es casi imposible no escucharlo. Bueno. Si usted quiere hacerlo, ¿no? Eh... Graciela Beliés dice... Dolina, en el año 1983, o 1984, ya empieza así con imprecisiones, dos parejas atravesábamos el lejano oeste de la provincia de Buenos Aires rumbo a un pueblo en un Citroën, dice. Mi amigo Adrián nos hizo escuchar por primera vez tu programa bajo una noche helada y estrenada. Eso que no era ni 1983 ni 1984. Lamento decirlo. O no era su programa. O no era mi programa. Y cada noche trataba de adivinar si las voces eran las mismas cuando sonaba el sordo ganse, dice. Así te conocí, dice Graciela, ¿eh? De San Martín. Muy bien. Cristóbal Pizzas dice, ja, ja, mi novia ronca como un chancho. Lindo tema para hablar. Sí. Es un lindo tema, ¿no? Sí, sí. Puede ser. Bueno. Hemos hablado, creo, alguna vez. Sí, sí, de las novias y de las novias que roncan, de las personas que roncan. Sí, novias y novios y demás. Gerardo Huitrón López, saludos vengadores. Los escucho en Ixtapa Ciutanejo, en México, ¿eh? Bueno, aquí Emiliano Melfi dice que le agradece a usted que le respondió un mensaje. No sé a qué se refiere. Bueno. Pero dice que no va a volver a consultarlo por algo que se encuentra en cualquier libro de historia. Claro, si a usted le preguntan cuándo fue la Revolución de Mayo, ¿qué le va a decir? Sí, sí, sí. Amelia, todos se encuentran en cualquier libro de historia. Sí, pero a veces hay algunas orientaciones, ¿no? Amelia Julianello dice, yo ya estoy vieja. Amelia Junia Leldo dice, yo ya estoy vieja y no me recomiende nada porque eso no tiene solución. Y tiene razón, si es así. Aquí Emiliano decía que lo escucha el programa por YouTube, pero que donde él lo escucha no están los segmentos musicales, que por favor lo subamos. No lo subimos nosotros a YouTube, son oyentes que suben fragmentos del programa. Mire, si no, vamos a subir nuestro propio programa. Claro que sí. No, que además no aconsejamos subir a YouTube. Eso es un hecho, o sea... Pero bueno, es así. Natalia, Natalia, los escucho todos los días. Leo el manual Capeluz de los 30 años de la venganza y a veces miro videos de transmisiones viejas en Internet y bueno, no se me hace vicio, no. Besos a los tres, son fantásticos. María Elisa Barreiro dice, no me puedo dormir sin escucharlos. Mi problema son los sábados y los domingos. Y Martín Schmid dice, ¿cuándo vamos a ir a Rafaela? Por favor, se lo suplico. ¿No estuvimos cerca? Estuvimos cerca o relativamente cerca. Relativamente cerca. Bueno, Villa Cañas no es tan cerca de Rafaela. No, Rafaela está más al oeste, ¿no? Sí, sí, más al oeste. Más al norte. Y más al norte también. En general, dice Nacho Sánchez, las películas que se basan en novelas o cuentos, sobre todo si son clásicos, suelen ser muy inferiores a los libros en que se basan. Casi siempre está mejor el libro. Podría ser admitido eso, como también podría darse el caso inverso, que los libros que se basan en películas también son inferiores. Sí. Hay que ver. Son menos también, ¿no? Son menos, pero hay, sí. Bueno, pero sigue. Aunque hay algunas excepciones, en que la película suele ser tan buena como el libro o mejor. Pienso ahora en los duelistas y en Blade Runner o El Padrino, que está mejor la película que la novela. Ahí tienes. La novela no está nada mal, por otra parte. Pero yo pensaba en el caso de un libro malo que haya inspirado una gran película. Y no se me ocurre ninguna, salvo una, dice, que es La Naranja Mecánica, que me parece una genialidad, pero el libro, dice, es muy malo. Yo no creo ninguna de las dos cosas. Creo que estoy de acuerdo con mi amigo Nacho Paurici, que dice que el único director del mundo que nunca hizo una película realmente mala es Cobre, ¿no? Pero el libro de Anthony Vargas, no sé si es tan malo. No sé si es tan malo. Bueno, sé que es muy subjetivo y arbitrario lo que digo, pero aún así me pregunto si conoce de Olina algún otro ejemplo de este último caso. Es decir, de un libro malo que dé lugar a una gran película. Sí. Vamos a pensarlo. Gran película, que también es raro. Claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, la saga, creo yo, la saga del Señor de los Anillos, película, es muy superior al libro. Sí, pero algunos dicen que es un gran libro. Claro. Lo que pasa es que este es un asunto, que se quiero decir, en la ciencia ficción, todo ese asunto del espacio, qué sé yo, en donde el cine cumple mejor que la literatura. Claro. Es eso. El efecto especial, el efecto especial es más rendidor que una descripción. Sí, las figuras mitológicas, animales mitológicos. En ese caso, el cine como género lleva ventaja. Corre, ventaja. En lo que es visual. Pero podría decepcionar también ese... Puede decepcionar. Precisamente por eso podría decepcionar frente a la literatura fantástica, ¿no? Sí, en general pasa eso, ¿no? Es muy difícil describir el alma a través del cine. Es más fácil con la literatura, escribiendo, sugiriendo, con los recursos de la poesía más que del cine. El tema es cuáles son mejores recursos, cuáles son recursos más profundos. A mí me parece que por ahora la literatura lleva ventaja. Las grandes obras de la literatura en general son más numerosas y de mayor calidad que las películas. Sí, y es raro que lleguen al cine también. Sí, es raro que lleguen al cine. La Divina Comedia. Nadie va a filmar La Divina Comedia, estaba pensando. Sí, y quizás hay más... Un embode, ¿no? Claro, quizás hay más paridad en aquellos géneros donde hay mucha acción como los policiales que tanto en el libro como en la película pueden tener más paridad de recursos porque se valen de acción. Hay cosas también, fíjense, un tiroteo. Un tiroteo en la literatura no tiene lugar. No tiene lugar. No. ¿Qué vas a poner? ¿Cuántas páginas? ¿Cuántos balazos? Sin embargo, las novelas muy antiguas cuando uno se llamaba novelas, los relatos, las sagas, suelen contar las batallas así. Y entonces, fulano tiró una flecha y el otro contestó con otro flechazo y son así, sucesión de lanzamiento. desesperante. Pero es un tema interesante. Silvia Grandmontaine dice, faltan cinco minutos y empiezan, muchachos. Y yo acá firme, ah, dice, en realidad, en la catrera, bastante desparramada, haciendo lo de todas las noches, tenerles la vela. Ah, muy bien. Muchas gracias. Carolina Kexel dice, le surgió una curiosidad respecto de su vida privada, Dolina. Le dice, ¿usted dice malas palabras en su vida cotidiana? No tantas. No tantas, no. No tantas. Cuando lo amerita la situación. Cuando lo amerita la situación, digo muchas más, quizás, cuando estoy solo. Contra el televisor, como respuesta. en algunas situaciones, pero, por ejemplo, cuando estoy en los restaurantes con mis amigos, no digo las palabras. No. No porque pueden molestar a alguien. Pero no es que me lo prohíbo, a veces, bajos hartos del cielo como cualquiera, pero, por ello, escucho a algunos de mis conocidos usarlas cuando no es imprescindible. Entonces, bueno, trataré de no incurrir en este defecto que a mí me resulta tan desagradable. así que bueno. Dele. Bien, Flavia Casim dice, nunca ponen mi mensaje. Me imagino que será los límites. ese es por culpa de Guilespi. Vamos a hacer la culpa de Guilespi. sí, es verdad. Total no está. Claro, estaba en la lista de Guilespi, Flavia. Sí, sí. Estaba tachada. Y Guilespi dice, a esta no le voy a leer los mensajes. porque dice que cada vez es menos borrea y sigue esperando. No sé qué espera, pero bueno, sí, se está desborregando. Eduardo, Enrique, Víctor, Alejandro López. Hola, venganza. Desde Entre Ríos los saludo con un fraterno abrazo. Cumbia para no llorar por el zorro. A mí hay dos canciones que me gustan. Samba para no morir y cumbia para no llorar. Melissa Santibáñez dice, cuando conocí al Niato, lo invité a verlos aquí mismo en el Caras y Caretas. Ustedes saben cómo terminan esas cosas. Dice, hace un año y medio los escuchamos siempre en nuestro hogar. Mire usted. Y le quiere pedir al trío sin nombre Father and Son. Que es la canción preferida del Niato. Debe ser, debe ser. Así que se lo pasamos. Mire cómo se forman relaciones con este programa. Qué lindo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, querido Barton, y luego retornaremos con un tema de hondo contenido social. ¿Social? No sé.